Muchas gracias, José. Vamos a hablar y nos visita hoy en el programa el licenciado Lucas Malayse, que es el presidente de la Fundación Educación Emocional, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, es psicólogo, y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante, que seguramente le va a interesar a muchos de los televidentes, que es la educación emocional. Licenciado, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de educación emocional, ¿estamos hablando de qué específicamente? Bueno, para que lo entienda el común de la gente, la educación emocional es crear en las escuelas un espacio para que los chicos aprendan a reconocer, expresar y gestionar sus emociones. Esto es el desarrollo de la inteligencia emocional. De esta manera, los chicos al gestionar sanamente sus emociones, disminuyen conductas sintomáticas que hoy abundan, que seguramente ustedes harán eco en las noticias, como son la violencia, el consumo de drogas, bullying, abandono escolar, depresiones, suicidios, que aquí en nuestra provincia es una problemática, tremenda, entre otros trastornos y síntomas. Y más en la etapa escolarizada. Exacto, sí, es una situación muy grave. Y, ¿qué pasa? La ciudadanía, tanto niños, niñas, adolescentes, adultos, no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos expresarlas sanamente, de modo que esto deriva en conductas sintomáticas como las que te acabo de mencionar. Entonces, la educación emocional es una estrategia de salud, pero se vehiculiza a través de la educación. Entonces, es, de alguna manera, adelantarse a las enfermedades y promover la salud en las escuelas, y tanto no solo con los alumnos, los estudiantes, sino también haciendo escuela para padres, educación emocional de los docentes, para que ellos puedan gestionar sus emociones, educación emocional a nivel organizacional, es decir, en las escuelas, para que haya un mejor clima educativo, esto es lo que contempla la ley original. Y, por último, a nivel comunitario, que por eso necesitamos una legislación que garantice un alcance a todos los ámbitos del Ejecutivo, por ejemplo, en los ámbitos de salud, las fuerzas de seguridad, también las personas que están en atención al público en diferentes oficinas de la administración pública, es decir, aprender a gestionar nuestras emociones para, en un futuro, tener mejor calidad de vida. Pero cuando hablamos de emoción, particularmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se define emoción y cómo se manifiesta a través de la conducta de la gente? Bueno, las emociones, mira, es susceptible de diferentes definiciones, pero te voy a decir algo muy claro, las emociones, como lo dice la palabra emoción, etimológicamente viene de movimiento, la emoción motiva a la acción. ¿Y qué sentís cuando sentís enojo y un impulso a moverte? ¿Qué sentís cuando sentís miedo, un impulso también a huir o defenderte, etcétera? Todas las emociones nos inducen al movimiento. Esa vendría a ser como una definición básica, pero también para que lo entiendan otras personas, las emociones son sustancias químicas en sangre. Vos cuando, ponele, tenés un estímulo del estilo amenazante, un perro que te ladra, sentís que late más rápido tu corazón, tensión muscular. Son manifestaciones del cuerpo. Exactamente, porque son hormonas en sangre que te preparan para la acción. El caso es que cuando la emoción es muy intensa, se puede dar lo que se llama un secuestro emocional, que es que la persona deja de pensar, no tiene la capacidad de recordar lo que estudió. Esto es muy común para estudiantes, por ejemplo, que cuando están en estado de pánico, no pueden evocarlo. Te paraliza todo. Te paraliza. Entonces dificulta, las emociones tienen un impacto en todas las conductas. Por ejemplo, cuando tenés emociones displacenteras, cualquiera sea, angustia, ansiedad, tristeza, enojo, impacta sobre el apetito, impacta sobre los procesos de pensamiento, el intelecto, la memoria de vocación, la sexualidad, el sistema inmunológico, la reconstitución celular. Esto significa que tu desempeño se desploma cuando tenés emociones displacenteras. Y no menor, insisto, son personas que cuando tienen este secuestro emocional o secuestro amigdalar, no piensan, entonces reaccionan. En lugar de responder, reaccionan. Entonces quizás golpean, gritan o tienen conductas o decisiones de las cuales después se arrepienten. Esas actitudes de golpe, de grito, de manifestaciones que a lo mejor la gente se sorprende de las conductas propias. Son emociones en grado extremo, se puede decir. Exactamente. Son emociones en grado extremo, sí. Pero también hay que destacar, porque es mucho más complejo para poder explicarlo así tan brevemente. Emociones que quizás no tienen un pico tan elevado, sino que son más bien constantes, pero no intensas, también inducen a tomar malas decisiones. Por ejemplo, una persona que está estresada tiene elevados niveles de cortisol y adrenalina en sangre. Por lo tanto, no tiene reconstitución celular. Esto significa que envejece más rápido, no descansa bien, no cicatrizan sus heridas, no tiene un buen funcionamiento del sistema inmunológico, no hace bien la digestión, no disfruta de la sexualidad, funciona mal su memoria, funciona mal su intelecto. Entonces, impacta a nivel masivo en la persona estas emociones displacenteras. Las emociones displacenteras no son las malas de la película. Las emociones displacenteras tienen una función. El caso es que hay que aprender, lo que nosotros decimos, a gestionarlas. A regularlas para cuando vos tenés una emoción intensa, displacentera, puedas disminuirla a un nivel aceptable que te permita tener una conducta adaptativa. Esto traducido en niños y adolescentes, cuando tienen emociones displacenteras, o tienen conductas sintomáticas como el actinado, la violencia, un montón de problemas, o bien, que esto es otro inmenso problema, buscan anestesiar esta emoción displacentera y lo hacen a través de las adicciones con y sin sustancia. Adicciones sin sustancia son al celular, adicciones a los juegos, que hoy estamos teniendo chicos que están teniendo un problema de ludopatía, sexualidad compulsiva, conductas violentas, es decir, todo lo que haga distraerlos de ese dolor, de esa emoción displacentera. Siguiendo tu línea de pensamiento, educación emocional pretende que se le enseñe a los jóvenes, a los niños, a reconocer estas conductas. Exactamente, y más que a las conductas, a las emociones, de manera primitiva, esto es, cuando tienen indicadores más sutiles de esa emoción antes de que crezcan. Y esto hay que declararlo muy bien, la educación emocional no es terapéutico, esto es preventivo, esto es educativo, esto es que el educador, así como enseña lengua, matemática, geografía, enseña a reconocer las emociones, a transitarlas, a expresarlas sanamente, con toda una serie de técnicas, estrategias lúdicas, la planificación ya conocemos muy bien, esto es algo que se hace a nivel mundial, es decir, la tecnología ha avanzado mucho en este sentido. Para prevenir, y cuando hay un caso de una patología, sí se deriva al profesional de la salud. Es decir, esto significa que no vamos a sobrecargar al docente ahora que tenga que hacer un diagnóstico o hacerse cargo de un trastorno de un chico, no, no, nada que ver. Sino que es ocuparse sanamente y de aspectos muy simples, es decir, es muy bajo en complejidad, es muy económica y, por lo tanto, alcanza a toda la sociedad que es, a ver, la distribución de la patología o de la enfermedad en una sociedad es como, imaginate, como si fuese una pirámide. En la base, la mayoría de las personas estamos, entre comillas, los sanos. Y los que tienen una enfermedad, a medida que van agravándose, van a la punta de la pirámide. Entonces son muy pocas las personas que tienen enfermedades muy graves. En general, la mayoría estamos sanos y, a medida que avanzamos en una edad, puede que empecemos a tener enfermedades. Entonces, la educación emocional, insisto, es una estrategia de promoción de la salud o de prevención de la enfermedad que impacta sobre esa gran cantidad de personas a través de las escuelas, desarrollando hábitos saludables para que no enfermen los chicos, para que no tengan que llegar a, insisto, estas conductas sintomáticas de violencia, adicciones, suicidios. Y esto se aplicaría en las escuelas de transformarse ley, que ya vamos a hablar de ese punto. ¿Se aplicaría en las escuelas a través de los gabinetes psicológicos, por ejemplo? No, 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 no. Muy importante tu pregunta. Lo van a ejecutar los propios docentes. Ah, bien. Porque como son muy bajas en complejidad, la idea es que los propios docentes lo trabajen tanto transversalmente, esto es, el docente de educación física, matemática, lengua, se forma para tener una mirada de educación emocional. Y a su vez, yo soy uno de los pocos autores defensores del espacio curricular. ¿Qué significa? Como está la hora de matemática, de historia, crear una hora de educación emocional donde se desarrollan diferentes técnicas y se los puede escuchar en profundidad a los chicos. Por lo tanto, no intervienen los profesionales de la salud de manera directa para ocuparse de este abordaje. No, lo hacen los docentes actuales que previamente deben ser formados. Capacitados, claro. Exactamente. Es muy importante la instancia de formación para luego poder hacer un buen trabajo. Bueno, sé que esta idea de educación emocional ha llegado a la Cámara de Diputados. Contame sobre eso, en qué instancia está, se ha presentado ante quién. Bueno, mira, te cuento. Hay, o por lo menos en mi experiencia, consideré que yo vengo hace 12 años presentando la ley con esto, se vienen perdiendo Estado parlamentario. Perdón, ¿y has logrado que esto sea ley en 5 provincias? Exactamente. Hemos logrado con el equipo de mi fundación que esto sea ley ya en 5 provincias, que es un precedente importantísimo y es el primer país del mundo en tener una legislación al respecto. Aquí en San Juan, este año con este gobierno han cambiado las posibilidades y tenemos que ha sido presentado por legisladores del oficialismo, pero con el apoyo de la oposición o del peronismo, porque he tenido reuniones con el bloque peronista donde ellos están absolutamente de acuerdo. Así es que, bueno, creo que están más o menos los planetas alineados para que en esta oportunidad esto sea ley. A ver, ¿qué pasa? Una vez que esto es ley, supongamos que se aprueba ahora, punto, esto es ley. No hay fecha de tratamiento, por ejemplo. No, no hay fecha, pero sí se está tratando en comisiones. Bien. Y no es menor que la propia presidenta de la Comisión de Educación, es la autora, es decir, un legislador cuando toma una ley y la presenta, se erige como el autor de esa ley. Entonces, la propia presidenta de la Comisión de Educación es la que ha presentado esta propuesta con el apoyo, por supuesto, del Ejecutivo, de la Ministra de Educación. Y, bueno, si se aprueba la ley, no es que inmediatamente cambie el mundo, no. Lo que pasa es que la ley dice, bueno, hay que hacer educación emocional y empiezan las instancias de formación docente. Entonces, se despliega ese cronograma de trabajo de formación docente y luego viene la etapa de implementación. Y luego de la implementación, por supuesto, vienen los cambios que, para mi sorpresa, que son cambios a mediano y largo plazo, no están así, son muy instantáneos. Es decir, realmente son mucho más rápidos de lo que yo había visto en algunas investigaciones de la implementación de programas de educación emocional, porque esto ya es una movida mundial. Es decir, todos los resultados de las investigaciones dan resultados favorables. Es decir, no hay un científico que se oponga o que diga, no, esto no es bueno o siquiera tiene resultados inocuos. No. Dar resultados positivos, esto ya es una certeza. El tema es que estamos descubriendo que los resultados son mucho más tempranos de lo que esperamos, con lo cual es muy bueno, porque si implementamos, prontamente empezamos a ver cambios en la conducta, en los chicos, que son muy permeables, son una esponja que incorporan estas habilidades emocionales y, por decirte concretamente, cuando tienen un enojo, bueno, tienen estrategias de gestión del enojo, respiración, cambio del autodiálogo, expresar lo que sienten y de esa manera eligen mejor y pudiendo resolver o evitar algo que puede escalar y derivar en alguna situación lamentable, como un accidente o un suicidio, hasta homicidio, agresión, delincuencia, etc. Es que si los jóvenes o todas las personas en general reconocen las emociones, me parece que la conducta posterior va a ser mejor. Absoluto. Vamos a ser mejores personas. De eso se trata y nosotros los adultos no tuvimos educación emocional, hicimos lo que pudimos con la educación de nuestros padres. Hay familias en las que no era lícito expresar emociones o abrazarse o cuidarse, o hay familias incluso peor, en la que había violencia, en la que había abandono, en la que había abuso y todo este tipo de cosas se generan programaciones inconscientes que tienden a replicarse de generación en generación. Entonces, curiosa y extrañamente uno dice, ah, mira, el padre era violento, el niño es violento, abusivo. Y entonces repite, entonces para cortar con esta cadena es importante tomar conciencia, aceptar estas heridas que todos tenemos emocionales y poder empezar a trabajar y ofrecerles a los chicos un abanico de opciones para que ellos puedan responder de manera diferente a como fueron programados en la familia. Por eso te digo que el trabajo también, esta ley es muy completa, tiene una mirada sistémica, también contempla el trabajo con las familias para poder acompañarlos en la gestión de las emociones. La última, licenciado, ya para dejarte libre porque tenés otras obligaciones. Por este trabajo que está haciendo tu Fundación de Educación Emocional, ¿estás viajando permanentemente por el mundo? Sí, sí. Llegás de Berlín y ahora te vas a Perú. Exactamente, sí, antes de ayer he llegado y he estado todo un mes de gira en Italia, en donde he estado trabajando muy fuertemente, porque están también muy interesados en esta propuesta, así que estoy muy contento porque esto ya se está haciendo eco. Qué bien. O sea, esto en realidad ya estaba, pero bueno, en cuanto a lo que es mi trabajo, sí se está expandiendo por toda América Latina también, porque trabajando muy fuertemente y esparciéndose esta propuesta de ley que es fundamentalmente lo más importante. Licenciado Marais, ha sido un gusto tenerte con nosotros, va a ser la primera de muchas entrevistas que vamos a hacer porque es un tema que seguramente va a ser muy recorriente, muy consultado por la gente. Muchísimas gracias, Raúl. Y además muy importante para lo que viene. Sí, sí, totalmente. Yo te agradezco porque es muy importante que la ciudadanía sepa lo que está pasando y esta buena propuesta para que apoyen y para que también demanden esto para los tomadores de decisiones puedan avanzar con un ánimo ejecutivo y pronto para que esto sea una realidad y no, porque no hay más tiempo que perder. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, el licenciado Marais entonces estuvo con nosotros hablando de educación emocional, el psicólogo y especialista en este tema. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.